En la actualidad se registraron 190 autos en el Repube, se tiene un promedio de 27 vehículos diarios que se apuntan en el registro público vehicular que se encuentra en San Luis desde la semana pasada y finaliza sus operaciones este viernes. El encargado del módulo Jesús Montaño Lima declaró que esta semana ha descendido un poco la afluencia ya que antier hubo solamente 18 y hoy solamente ha habido 5. Dijo que la idea es continuar hasta el viernes hasta las 3 de la tarde, por lo que toda la gente que quiera aprovechar la presencia del módulo para registrar su auto solamente le queda este día para hacerlo. Se llevan a cabo acciones de fomento sanitario en farmacias y con el gremio médico a fin de que eviten prescribir medicamentos que contenga ranitidina por causas efectos perjudiciales en la salud de la población sin especificar cuáles. José Luis Tobar Tobar, jefe de la Unidad de Protección contra Riesgos Sanitarios de San Luis, Río Colorado, comentó que la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la hacen llegar a las cadenas comerciales de farmacias y médicos en general. Hasta el momento no tenemos instrucciones para retirar el medicamento, solo para fomentar su no prescripción y consumo entre la población, comentó el funcionario estatal. Tal cual lo compartió la jefa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Carla Probos, en sus redes sociales al incluir las estadísticas del último año fiscal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, concluido recientemente en el que se especifica que un total de 859.501 personas, mayormente originarias de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron sometidas a una detención temporal por no estar legalmente en suelo norteamericano. La funcionaria federal destacó que la cifra de aprendidos creció de manera considerable luego de que el año pasado se detuvieran a 404.000 y en el 2017 a un estimado de 310.000 por el mismo concepto que incluye a los extranjeros que son sorprendidos en su cruce ilegal y a quienes se les detiene después de sumar un tiempo en el país.